Se ha filtrado el Pixel 9 Pro en todo su esplendor, estamos en el mes de enero, cada año se filtra antes, esto es una auténtica locura. Pero tenemos ya imágenes del diseño del nuevo Pixel 9 Pro, que va a cambiar bastantes cosas a nivel de diseño. Los cambios más notables. El otro día aprendí, o podría decir, el Pixel 9 Pro sirvió, coño, que también lo están diciendo. Sí, lo de servir, coño. Lo que pasa es que creo que no hay que abusar. No, no lo digas mucho. Igual YouTube nos penaliza con estas cosas. Porque ahora la IA te lee. Ahora la IA, transcribe lo que dices. Bueno, pues hagamos un juego de palabras para que la IA cortocircuita. Ha venido aquí a servir. Ha venido aquí a servir. A servir CES. Servir CES para la IA. Bueno, cuéntanos, tío. Tienes muchas ganas de saber. A ver, no nos desconcentremos. Google venía a hacer, para mí, de los diseños más bonitos de los últimos tres años. Para ti, bien dicho. Personalidad, sí. Premium, sí. Estamos de acuerdo. Hay gente que no le gusta, pero yo no estoy diciendo eso. No, no, por eso he dicho para ti. Pero personalidad y Premium, estamos de acuerdo. Vale. Pues este año, estaréis viendo las imágenes, hay dos cambios para mí fundamentales. Bueno, tres. Está guapísimo. Es que está guapo. Está guapo, ¿eh? Tenemos cantos planos, con esquinas redondeadas. Se aguantará solito el teléfono de pie. Esto es un S24 Plus. 100%. Y bienvenido será. Te ha dicho, oye, Samsung, esas maquetitas que tienes… Mira, yo te enseño a hacer lo de las fotos de la IA y tú pásame los planos. El diseñito, venga. Te desarrollo las traducciones a llamadas que quieres, pero trae para acá, trae para acá, crack. Y luego, el módulo de cámaras, tío, cambia mucho, ¿eh? Sí, cambia. Está muy guay, me gusta. Me gusta más. Es lo mismo, pero mejor. Está bien, está bien. A mí me gusta más que esté aislado, como estamos viviendo en la foto, que no que vaya hasta los marcos. Es cierto. Es lo que a mí me parece siempre un poco raro. Y oye, qué bien los cantitos planos, ¿eh? Qué sensación de premium. No me dirás ahora titanio, ¿no? No, bueno, no se sabe. No creo. Yo creo que Google no va a ir a esto, lo que sí. Aparte de que se rumorea que va a seguir con tres cámaras y que el teleobjetivo va a ser ahora periscopio, que lo están montando casi todos, pero uno de los detalles que más me ha llamado la atención del Pixel 9 Pro, hablamos, ¿eh? No la versión básica. El Pixel 9 Pro va a tener un tamaño de pantalla de, ¿adivina, adivina? 6,9. 6,7. 6,5 pulgadas. Yo me iba grande, grande ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? 6,5 pulgadas. No puede ser muy pequeño, ¿no? Pixel 9 Pro. Para mí esto es un golazo por la escuadra de chilena en el minuto 97. Oye, tampoco es para tanto, ¿no? Para mí es la 6,5. Lo he dicho siempre, tío. El tamaño de ni excesivamente grande ni demasiado pequeño, ¿cuánto tiene ahora el Pixel 6,7? 6,7. 6,8, ¿no? Sí, no sé exactamente, pero es grande, ¿no? Claro, yo decía, habrá crecido el tamaño de la pantalla porque reducen biseles, se adaptan a lo que está siendo ahora y digo, pues 6,9, 6,8 y algo. Pues imagínate 6,5, tío. Eso es lo que dice la filtración. Esto tomémoslo con pinzas, ¿vale? Me parece un poco raro. Pero 6,5 habla, tío. Muy bien. Del Pixel 9 Pro. A mí me parece un golazo, lo repito, ¿eh? A mí me apetece mucho ese teléfono premium de verdad, el Pro, con su teleobjetivo, con todas sus cosas. ¿Qué pasa con la batería, Miguel, tío? Bueno, pues hay que… Pero precisamente no llegará a ser tan drama como los pequeños, de verdad, ¿no? No llegará a ser tan drama como un iPhone 15 Pro, ni un Xiaomi 13, ni un iPhone 14. Bueno, es que lo del iPhone 15 Pro casi para demandarles, o sea… No, pero entiendes, ¿no? Que la gente que se compra un compacto ya asume, pero este punto medio a mí me puede parecer bien. Sería bien, Carlos. Joder, es que Miguel… Es que Carmen dibuja de puta madre. Está feísimo que lo diga, bueno. Es que está bonito dibujo. Ah, que Carlos ha dibujado… O sea, Carmen ha dibujado sobre el Pixel. Miguel los Pixel. Miguel los Pixel. Pero pec. Pero muy fuerte, además. A mí también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho, de verdad. Me parece súper bonito el módulo trasero. Tiene personalidad. Es un poco… Es vender. Sí, es un poco vender. Siempre ha sido un poco vender, ¿no? Sí, pero… No, no, muy guay, muy guay. A mí el diseño de los Pixel… Ahora va a traer… Tanto como a Miguel, pero me gusta mucho, así que para adelante. Sí, sí. Va a traer ahora, Carlos, dos sensores de temperatura, ¿vale? No uno, sino ahora tenemos dos. ¿En qué ha quedado? Hostia, tío. Qué anecdotal. Ha habido algo menos… Fíjate que Google tiene la manía, y esto lo ha hecho históricamente siempre, yo no recuerdo con qué Pixel es en particular, pero ha hecho muchas innovaciones de estas que no les han importado absolutamente a nadie. Sí, excepto a Miguel. Cuidado. El Pixel fue aquel que tuvo los abracitos, que tú lo apretabas… Sí, sí, tal cual, ¿os acordaos? Eso es del Pixel 2, ¿vale? Y 2XL, que apretabas fuerte el marco y lanzabas el asistente de voz. Tuvieron en el Pixel 4 XL, ¿os acordáis que tenían reconocimiento de gestos? Tenía un sensor que pertenecía a Project Soli, que era un sensor que efectivamente pasaba a la mano, pasabas canciones, alguna cosa de este tipo, que tenía para mí el mejor reconocimiento facial que he probado en mi vida, precisamente por ese sensor, porque detectaba simplemente que te estabas acercando al teléfono sin tocarlo, y ya activaba los sensores antes de que tú llegara, y ya lo tenías desbloqueado prácticamente cuando lo cogías. Era muy loco, ¿eh? Muy loco. Estaba muy guay, pero efectivamente nadie se acuerda, y no lo han vuelto a hacer porque era probablemente excesivamente caro para el uso que daba, que no era tampoco gran cosa. Google acierta. Tiene sus cosas, tío. Pero falla mucho, ¿eh? Falla mucho. Sí, falla mucho. O sea… Estoy de acuerdo. Acierta porque… Mira, esto es como Doña Manolita. Sí. Claro que reparte muchos premios. Claro, reparte todos. Vende todo el día. Reparte todos los números, claro. Viene menos. Claro, o sea, al final es como un poco… Es que estaba claro. Es que un sensor de temperatura en un teléfono no es necesario, tío. No, yo sigo pensando… No, necesario no. No, mucho menos. Yo sigo pensando que es un buen añadido si tuviera la homologación, por ejemplo, para medir temperatura corporal del ser humano. Y aún así, tío. Es que se hubiera olvidado igual. No, no. Eso para ti no. Pero para mí, que soy padre… No sabes la de veces que tengo que buscar dónde narices está el termómetro. ¿Dónde narices, tío? Y cuando no lo coge mi chiquillo, se lo mete en la boca, lo tira, lo estampa contra el suelo, se rompe… O sea… Pues no ha desarrollado la técnica de poner los labios en la frente y tú ya saber detectar la temperatura. Claro, hombre, le notas caliente, sí. Saber si tiene o no, sí. Pero no es lo mismo tener 38 que 41, ¿sabes? Ahí ya ni idea. Y 41 es… Cuidado que vamos pitando los pitados, ¿sabes? Claro, entonces a mí me vendría muy bien. Y fuera broma, lo digo siempre. Pero evidentemente es anecdótico y muy situacional. En fin, Pixel 9 Pro, muchas ganas, tío. Leímos el otro día, lo dijimos en las noticias de topos de gama. Aquí queda mucho, ¿eh? Queda mucho. Pero dijimos en las noticias que el 9 no, pero el 10 sí que va a dejar de estar fabricado por… Por Samsung. Por Samsung, parece. Buenas noticias. Y el Exynos, o sea, el Tensor G5 va a estar fabricado por TSMC. Muy bien. Que podría ser un salto adelante. También dijeron que el G4 va a ser un 2400 de Exynos al uso. Que no está mal. No, no está nada mal. Que no está nada mal. Hemos visto cositas ahí, ¿eh? Sí, sí. Hemos visto cositas, ¿eh? Hemos visto cositas del Exynos, cuidado. Vamos a ver el S24. Hemos visto cositas del Exynos.